Dentro de la clasificación viral se habla de familias, se habla de géneros y se habla de especies. El enignavirus pertenece a la familia paramixoviridae, es una de las especies de esa familia y tiene varias especies, dos de ellas afectan al hombre, los virus gendra y el virus nipa. Se conocen como virus zoonóticos aquellos que afectan animales o que se encuentran animales y que pueden en forma accidental llegar al hombre. Entonces a ese conjunto hay virus de múltiples familias y múltiples especies animales. La especie animal que causa más atención por la variedad de de subespecies que tiene pues son los murciélagos. El enignavirus, de hecho es unos virus que afectaron en Australia, el virus gendra, afectó lo que se llama unos zorros voladores. El virus nipa que afectó el sudeste asiático pues se ve también en murciélagos. En cuanto a esta nueva especie, el enignavirus que ha sido descrito recientemente, es un virus que se encuentra en varias especies. Entre ellas pues tenemos algunas morciélagos, algunos roedores y pues algunas musarañas, unos roedores pequeños. Entonces este virus pues se llama nipa virus langia, es una variedad que se presenta. Entonces, claro, pues han ocurrido con los anteriores, con los gendra y con los nipa, diferentes brotes en humanos y cada uno de ellos pues ha tenido manifestaciones distintas. Con el virus gendra, por ejemplo, solo se vieron dos casos de infección respiratoria severa mortales en humanos y ocurrió en Australia, causada por unos zorros voladores, una especie de murciélago bastante grande, que afectó caballos y las personas que tenían contacto estrecho con estos caballos se vieron afectar, pues fue en la localidad de Brisbane. Por su parte, el virus nipa apareció en el sudeste asiático, apareció inicialmente como una enfermedad de los cerdos y de los cerdos se transmitió al hombre. Pero pues el reservorio inicial no era el cerdo, sino unos murciélagos que habitaban cerca a los criaderos de estos cerdos. ¿Por qué? Porque la producción animal se ha ido desplazando a zonas selváticas, a zonas boscosas, muchas veces para disminuir costos de producción y la cercanía entre murciélagos y cerdos permitió que este virus llegara al hombre. Y claro, las manifestaciones, en este caso, en el cerdo eran distintas al hombre, eran más problemas respiratorios, pero los cuidadores de estos animales se vieron afectados y tuvieron síndrome de febrir con daño y afección del sistema nervioso central, a casos de encifalitis virales. Este nuevo virus, que fue descrito en una publicación de hace una semana en el New England Journal of Medicine, pues da síntomas variados. El más frecuente es fiebre. Después le sigue la fatiga, tos, pérdida del apetito, dolores musculares, náuseas, dolor de cabeza, vómito y pues puede haber daño hepático o puede haber daño renal. Entonces, como vemos, cada especie, se puede manifestar el virus, un mismo virus, en diferentes especies de manera distinta. La población mundial está sensible a la aparición de nuevos patógenos, pero si vamos a la historia antigua, pues estos no son patógenos nuevos. Ya han sido descritos previamente y pues dentro de la familia paramixoviridae, por ejemplo, tenemos virus como el del sarampión, el virus de la parotitis, el virus respiratorio sensicial, que son patógenos ya muy conocidos en la especie humana. Pudieron en algún momento ser virus zoonóticos y a medida que el hombre se fue adaptando con nichos o nichos ecológicos distintos, se adaptaron y se quedaron en el hombre. Entonces, claro, surge el temor de que pues haya una nueva crisis. Pero si vemos estos casos de este nuevo virus, Langiavirus, fueron descritos entre enero del 2019 y enero del 2021. Ya llevamos dos años para producir 35 casos. Y la mayoría son trabajadores de fincas, trabajadores rurales, otra serie de trabajadores, ocasionalmente casos en población de estudiantes, pero son casos que se localizan en dos regiones en China, pero pues que no han salido de ese entorno geográfico. Quizá porque pues tengan una difícil transmisión entre los humanos. Como decía, en Gendra, solo ha habido dos casos descritos en la literatura y no hubo más brotes. En Nipah, pues sí se han descrito mucho más casos y las formas de transmisión son, en el caso del Nipah, contacto con cerdos infectados. Y hubo otra transmisión que era con deyecciones orina de murciélagos de una bebida que hacían con una palma datilera en la región de India. Entonces, por eso pues se descriten diferentes formas de transmisión y diferentes comportamientos, pero hasta ahora pues estos han sido en regiones geográficas pues muy específicas y pues no han logrado con la transmisión entre humanos que es lo que pues hace solar las señales de alarma. Estos virus que serían nuevos para el hombre, pues la única manera es estudiar nuestra fauna y nuestros ecosistemas. Y los murciélagos son alrededor del mundo más de 1.250 especies y cada especie de murciélagos puede tener sus propias especies de virus. O sea, tendríamos que ver a nivel local qué es lo que está pasando con estos nuevos virus. Para ello mire que se requiere un trabajo de virólogos pues animales, de biólogos, de personas que analicen nuestros nichos ecológicos y tener toda una infraestructura dentro del campo de la virología diagnóstica y experimental para poder colocarle nombre a algunas enfermedades que se pueden ver como nuevas. O sea, para ello requiere pues desarrollo de la ciencia y la tecnología para que haya una masa crítica tanto de personal entrenado como de laboratorios capaces de poder hacer este diagnóstico. Porque sí pueden existir nuevos virus para el hombre que aparezcan y que sean transmitidos por algunas especies animales que tenemos en nuestro entorno y que son muy distintas a las especies animales de otras regiones del mundo. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. CC por Antarctica Films Argentina